... Comisario Córdoba, en un rápido accional por parte de la gente que hacía patrullaje por avenida Santa Rosa y Luis Bernet, logran demorar a dos individuos que lo hacen con sustancias prohibidas. ¿Qué nos puede informar? Sí, bueno a todos, buenas tardes. Sí, como está diciendo usted, una motocicleta 110 que lo hacía por Santa Rosa, con dirección de sur a norte, antes de llegar Luis Bernet, es demorado por personas de la briga motorizada, debido a que estas personas lo hacían con el mal uso del caja. No venían con el casco colegado bien, así que lo paran, ¿cierto?, para advertir de la situación y de paso darle participación a gente de tránsito. Es ahí donde uno de ellos se pone nervioso, por lo tanto lo hacen descender los dos de la moto para identificarlo, y en la cintura uno de ellos tenía un envoltorio. Razón por la cual se lo demoran a los dos, ¿cierto?, y dan participación a la gente idónea de unidad operativa, y en estos momentos están trabajando. En la primera prueba de campo que hacen al envoltorio, que sería una sustancia verdosa, da restos positivos. Así que es a proceder al pesaje y comunicarle al juez para la espera de directiva del mismo. ¿Las personas detenidas tendrían antecedentes? Eso es materia de investigación, no sabemos todavía. Eso seguramente ya se corrobore bien con la identidad, porque únicamente dieron un dato ahí y lo vamos a corroborar con los documentos, y la vez que tengamos eso, le comentamos al juez federal y vamos a ver si tiene antecedentes o no. Muchos maravillosos. Bien.